Continuamos con nuestras recomendaciones de vehículos que puedes considerar a compra en esta última temporada del año. Ya te compartimos los mejores autos nuevos de bajo precio y autos seminuevos recomendables a compra junto con sus contrapartes de los productos nuevos y seminuevos que debes detachar de tu lista de opciones. El día de hoy te diremos cuáles son los SUV seminuevos que nosotros te recomendamos a compra y la próxima semana espera su contraparte con los que no te recomendamos a compra. Esto es Motoren, acompáñanos. Como información complementaria te invitamos a que visites nuestro video de ventajas y desventajas de comprar un auto nuevo así como las ventajas y desventajas de adquirir un vehículo seminuevo. Seguramente ya conoces la principal ventaja de los autos de segunda mano que es la relación costo-beneficio ya que podemos adquirir un producto de un segmento superior con mayor calidad y prestaciones a lo que podríamos comprar con el mismo presupuesto en una agencia de autos nuevos por lo que sigue siendo una excelente idea voltar a ver vehículos hasta con 3 años de uso que pueden ofrecernos mayor seguridad, equipamiento, habitabilidad y prestaciones mecánicas a los productos nuevos con rangos de precios similares. Así que el día de hoy te mencionaremos SUV seminuevos de diferentes segmentos y precios que podrían adaptarse a tus gustos y necesidades. ¡Arrancamos! Comenzamos esta lista recomendándote a la Honda HR-V del año 2016, el SUV subcompacto de la marca que comenzó a comercializarse precisamente en ese año siendo uno de los productos más recientes que no ha presentado fallas como otros del portafolio de productos de Honda manteniendo la confiabilidad y durabilidad que ha caracterizado a la marca. Este vehículo está basado en la plataforma del Fit adoptando la estética de la CR-V y desde su llegada a nuestro país se ha posicionado como una de las más vendidas del segmento. Considerando uno de los principales puntos que debes revisar al tomar tu decisión de compra que es la seguridad, esta HR-V en las dos versiones que se comercializaron se ofrecía con dos bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y tracción y aunque queda de ver en las bolsas de aire laterales tiene una de las mejores estructuras del mercado de acero reforzado que absorbe energía en caso de algún impacto evitando que ésta se transfiera a los ocupantes. Siempre buscamos lo más completo en este apartado pero considerando a sus rivales de ese año es de las más completas. Al no cambiar de generación y solo recibir una ligera actualización estética en estos casi 4 años de vida, el tren motriz sigue siendo el mismo. Un motor de 4 cilindros, 1.8 litros con 141 caballos de potencia acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades o una CBT. Con esta mecánica tendrás buenos consumos de combustible superiores a los 12 km por litro dependiendo tus hábitos de conducción y un manejo que principalmente está enfocado para la ciudad pero con un buen comportamiento en carretera aunque no espere circular a altas velocidades por el tamaño del motor y la transmisión CBT. En el equipamiento cumple, ofrece según las versiones una pantalla de 5 o 7 pulgadas con conectividad Bluetooth quemacocos, encendido por botón, luces diurnas de marcha y faros de niebla. Lo que se mantiene en las dos versiones es el aire acondicionado manual la tecnología de iluminación con focos halógenos y el panel de instrumentos digital. El espacio para la segunda fila y cajuela es bueno además de que tiene una configuración denominada Space4U que permite mover y abatir los asientos para que el espacio de almacenamiento sea mayor y el piso de la cajuela quede plano. Puedes encontrar este producto en el mercado de seminuevos rondando los $230,000 y $270,000 según la versión de equipamiento. Una alternativa a esta HR-V es la Subaru XV que tiene prestaciones mucho más interesantes pero decidimos dejarla en segundo plano por la poca presencia de la marca en nuestro territorio lo que se traduce en mala atención post-30 porque es muy probable que no haya un distribuidor de Subaru cerca de ti. Una marca que ha sido relacionada con la confiabilidad y durabilidad en sus productos es Toyota y así lo encontramos en la RAFOR del 2016. En este año la RAFOR se encontraba en la cuarta generación pero estrenando una ligera renovación estética para seguir vigente y pelar ventas con los recientes productos coreanos que llegaron con una fuerte estrategia de ventas. Este producto es muy equilibrado cumpliendo bien en todos los apartados. Comenzando por la mecánica y como es característica de Toyota sacrifica sensaciones de manejo dinámicas para ofrecer un motor duradero. Utiliza un 4 cilindros de 2.5 litros que entrega 176 caballos de potencia y 172 libras-pie de torque acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades con paletas de cambio en el volante. Hay una versión con tracción integral que nos da la libertad de salir a caminos de terracería si fuera necesario. Nosotros probamos esta mecánica y obtuvimos un consumo de combustible superior a los 11 kilómetros por litro en ciudad. En la seguridad ofrece 6 bolsas de aire y todos los asistentes electrónicos. En la versión más equipada agrega una bolsa de aire más de rodilla para el conductor además de que ha tenido buenas calificaciones en pruebas de impactos. La habitabilidad es buena es uno de los productos por dimensiones más grandes del segmento solo por detrás de extra helicóleos de esos años. Principalmente destaca por el espacio y amenidades en la cajuela y ofrecer un buen confort en la segunda fila de asientos con salidas de aire acondicionado y una toma de corriente de 12 volts. En el equipamiento de serie tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas y va sumando aire acondicionado automático de doble zona, luces y limpiadores automáticos, volante multifunciones y cámara de reversa para la versión más equipada agrega vestiduras en piel sintética, quemacocos, paros LED, navegador y asientos delanteros calefactables. Puedes encontrar esta camioneta en el mercado de seminuevos rondando los 290 y 360 mil pesos según la versión de equipamiento. Una alternativa a esta Rafford es la Subaru Forester que en Estados Unidos ha sido calificada aún con mayor durabilidad al SUV compacto de Toyota pero decidimos dejarla en segundo plano por el mismo motivo de la poca presencia de Subaru en este momento en México. La siguiente recomendación es para el SUV mediano de Honda del año 2016. El Honda Pilot estrenó su tercera generación en ese año misma que sigue vigente hasta el día de hoy gozando de una reputación de buena calidad, confiabilidad y durabilidad. En el apartado mecánico hace uso del motor V6 de 3.5 litros de la marca que en este vehículo entrega 280 caballos de potencia y 262 libras-pie de torque acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades. Para nuestro país, Honda dio la bienvenida a esta nueva generación únicamente con la versión tope de equipamiento denominada Touring y tracción en las cuatro ruedas lo cual da mayores prestaciones para salir del camino pero también aumenta el consumo de combustible. Como una referencia nosotros probamos este vehículo con el motor V6 de 280 caballos de potencia pero actualizado con una transmisión automática de 9 velocidades y únicamente tracción delantera con el cual obtuvimos un buen consumo de combustible de 8.2 kilómetros por litro en ciudad. Claro que el modelo 2016 con una transmisión diferente y contando con tracción integral los consumos serán más altos. La seguridad es completa al ofrecer 6 bolsas de aire y un paquete de asistentes electrónicos completo donde no pueden faltar frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo y control electrónico de estabilidad junto con un buen comportamiento de la estructura en pruebas de impactos. En el apartado del equipamiento al ser la versión tope cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas con navegador y conectividad Android Auto y Apple CarPlay volante multifunciones sistema de reconocimiento de voz cuatro puertos USB de carga rápida y otro más para la conectividad aire acondicionado automático de tres zonas cámara de visión trasera quemacocos pantalla plegable de 9 pulgadas con lector de DVDs y Blu-ray portón trasero eléctrico y llave de presencia con encendido por botón en la habitabilidad el vehículo es equipado para poder transportar hasta ocho pasajeros pero la tercera escala de asientos debería ser destinada para niños si es que se piensan hacer viajes largos de lo contrario dos adultos pueden viajar sin mayor problema puedes encontrar este vehículo como semi nuevo rondando los 470 mil pesos otra alternativa de buen producto de segunda mano dentro del segmento por tener gran confiabilidad y durabilidad es la Toyota Highlander pero decidimos poner esta Pilot como principal recomendación por ofrecernos mayor equipamiento funcional la cuarta recomendación no es como tal un SUV es una minivan pero resulta una gran alternativa a los consumidores que buscan un SUV para 7 pasajeros nos referimos a la Honda Odyssey de generación anterior quizá eres del sector de la población que odia el diseño de las bautizadas mamavans pero no puedes negar la practicidad y gran habitabilidad que ofrecen estos productos y dentro de la misma marca te aseguramos que con esta minivan tendrás mejor habitabilidad para transportar adultos en la tercera fila de asientos a comparación del Honda Pilot el modelo 2016 podría estar calificado como una de las mejores generaciones de este producto por ofrecer gran calidad durabilidad y sobre todo fiabilidad apartado que seguro ya has escuchado no es el punto fuerte de la actual generación de este vehículo por presentar múltiples fallos electrónicos en la mecánica monta un motor V6 de 3.5 litros que en ese momento entregaba 250 caballos de potencia con este vehículo y 253 libras-pie de torque con tecnología de gestión variable de cilindros está acoplado a una caja automática de 6 velocidades y tracción delantera en la experiencia que tuvimos con la generación actual de este producto que mantiene el mismo motor pero con un aumento en los caballos de potencia fue de gran manejo pero con sensación lenta en ciudad causada por la gestión variable de cilindros configurados para ahorrar combustible en esta semana de pruebas obtuvimos 7.3 kilómetros por litro en ciudad consumo que claro que se puede mejorar mucho en carretera lugar donde se le sacará mayor provecho tanto a la mecánica como a todo el equipamiento y habitabilidad por el centro de gravedad más bajo comparado con un SUV mediano como Pilot esta Odyssey tiene un mejor desempeño para salir de viaje con toda la familia en la seguridad ofrece una estructura con muy buen comportamiento en pruebas de impactos 6 bolsas de aire frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo distribución electrónica de frenado y control electrónico de estabilidad en el equipamiento encontramos de serie pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad bluetooth aire acondicionado manual volante multifunciones para el sistema de audio y control de velocidad crucero monitoreo de presión de neumáticos y cámara de reversa y así escalando entre versiones hasta contar con faros de xenón sensores de estacionamiento delanteros y traseros quemacocos puertas laterales eléctricas llave de presencia con encendido por botón climatizador automático de 3 zonas y pantalla plegable de 9 pulgadas con lector de DVDs y blu-ray la habitabilidad es uno de los apartados más sobresalientes que ofrece este producto ya que da la opción de transportar hasta 8 ocupantes pero hablando de un número real de adultos esta camioneta puede transportar a 7 sin mayor problema y las configuraciones para abatir los asientos de igual forma son muy prácticas para poder transportar objetos voluminosos puedes encontrar esta camioneta en el mercado de seminuevos rondando los 350 y 480 mil pesos según la versión de equipamiento como alternativa puedes voltear a ver a su principal rival la Toyota Sienna pero decidimos poner en primera opción al producto de Honda nuevamente por ofrecer un mayor nivel de equipamiento déjanos en los comentarios si estás buscando alguna SUV de segunda mano y cuáles son las opciones que tenías en mente al final de todo ya sabes que esta solamente es nuestra opinión son las herramientas que te damos para que tú seas la última palabra y que tomes la mejor decisión de compra para ti no olvides que encuentras nuevo contenido todos los miércoles y domingos en nuestro canal la próxima semana te compartiremos nuestras recomendaciones de SUVs de segunda mano que no debes comprar y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!